El ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El ratón. ¡Holes pánicos! ¡Perfecto! Jack vivía en una granza, en sus caseres se esforzaba. Un día le dijo a su mamá, que no había que temprar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo bien que venir para comer, ya que a la ciudad. Un enorme tallo encontró, el camino hacia el cielo va. ¿Esto es un tallo? ¡Voy a trepar! ¡Tengo que atender hoy! Dentro de la barriguera Alicia cayó, una habitación con muchas puertas vio.